que pasa gente de youtube estamos acá en observaciones de aire número 39 así que ya saben disfruten todo lo que van a ver estamos en días muy fríos en salta y junto a amigos se nos ocurrió una idea de salir una vez a la semana los días fríos a repartir cafecito y tomate citó a la gente que labura en la calle o para cambiar un poco y aportar un granito de arena no así que ahora le voy a mostrar eso y obviamente las observaciones diarias que más te gustan que soy yo tan por la más ciclovía de este lado van a ser ciclovía amigo a piola sí hola y bueno gente mucho ven que me quejo de todas las calles las cloacas y por ahí dicen te quejan mucho y no haces nada y hoy le puedo decir no que gané sino que ganamos los vecinos de zona oeste alta en el día de ayer tiró un tiktok porque como saben acá se rebalza la cloaca cuando quiere y ahí ese caño chorrea mucha agua en este caso este vídeo tuvo algo de difusión y cayó en las manos correctas y en el día de hoy salió en un canal de acá de salta un tiktok que se había sido viral en estas últimas horas también allí en la zona y le dieron solución inmediata desde agua del norte al menos para que se corte lo de la cloaca reventada que esa agua sale para el canal y desemboca en el río arenal ahora hay que ver con el agua potable que se desprecia por ese caño así que gente para que sepan tanto como que me quejo trato de que brindemos soluciones para los vecinos porque pérdidas de agua como la de allá donde está atrás de ese auto perdía una catarata de agua me hablé con el equipo de un concepto al amigo y pudimos hacer que se meta presión agua al norte para que venga a arreglar las cosas que se desprecia por eso tener la trompa hecha pelota papá de ciclovia déjate joder más tonto llegamos acá semáforo en el rojo ciclistas estacionados el cartel de agirar preferencia ciclista vamos a ver a cuánto respetan y después dicen que los ciclistas no respetan los semáforos me da ternurita las anhelitas boludo que pasa papá guarda son tontos boludo iba a seguir en la ciclovia el tonto qué ha pasado amigo un accidente o qué 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 no sé qué ha pasado amigo bueno parece que este autito ha chocado y le están haciendo todo el peritaje no sé a quién le han dado parece que este chango maneja el autito no hay testigos no hay testigos ¿has visto cómo ha sido? no se ha dado se ha dado un auto estaba cruzando a la mina en moto ¿está duro fuerte o no? no pero la mina no tenía papel, leñaca y el vado se lo metió mal así se lo metió mal así ese es mi pie para retirarme el baño público le dicen el otro día compré pollito de acá milanesa, re rico a la mierda a la mierda la tienen cagando a la amiga todo no se ha dado muy bien no soy como el señor ni bien termino de dar plata de algo ya estoy comiendo boludo así soy opa otro que lo tienen cagando uy que ahí se va el pingo boludo está bien pedido, bien pedido ¿me saludaron o que lo que? ah si me saludaron está loco, puedo llegar a guagua así compa escucha ¿saben qué es lo que está ocasionando el corte? un colectivo no sé por qué se estaciona el cruzado tarado we nunca mirá para el costado la tipa no tiene guiño, no tiene guiño, no tiene guiño al menos me avisó con la mano como el tonto que no puso guiño acerca no me puede pasar eso pelotudo te hace pelotudo estúpido bastante parásito hermano me encerraste ¿cómo voy a ver si no tiene guiño al costado? no amigo no amigo pero amigo me está cerrando pero como voy a ver expectativa del gordo realidad como voy a ver si me venís cerrando me venís cerrando boludo venís cerrando y me decís ni me voy a gastar con vos boludo no podés cerrar una bici en una curva taxi te es estúpido boludo cerrando tenés que mirar según esta bolsa de grasa yo no veo cuando él pone el guiño parece que poner el guiño es tirarme el auto encima durante 30 metros porque el luz de giro no viene en un momento a ver desde ya díganme el cagón díganme lo que quieran ni me voy a gastar en pelea con un orangutan que ni siquiera termino la secundaria y que ni maneja sabe encima viene cerrándome desde unos 20 metros antes y pretende que yo tengo que ver el guiño y me entra a cerrar y hoy por hoy la bicicleta tiene prioridad de paso antes que doble digamos por ejemplo ve los policías me están dando el paso porque ellos entienden las leyes no como ese tonto principio me calenté después les fui a buscar para decirle y el tipo ay no que el auto que el auto que el auto en casos como este yo si freno y dejo que pase porque estoy viendo que pone el guiño estoy viendo que me está avisando y no tengo una distancia tipo como para que yo tenga la prioridad de paso pero si venís rozándome 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 al lado mío y te cerras cada vez más no voy a ver el guiño si seguía al lado mío no esperas que me frene como todo un tontito y recién veo a tu guiño porque vos sos un prepotente de mierda y otra cosa amigos yo no te pido que me de un metro y medio o dos metros yo con que pasé alejadito todo bien pero si me pasa de ahí todo un cara de verga boludo no algunos son re imprudentes van con el celular van con el celular van con el celular con pasajeros te encierran se quieren prepotentes se estacionan como el locote y le tiran la bronca al loco mad porque ella contó que uno le tiró la bronca y como no puede ser de otra forma el loco mad les dedicó un meme y no es que lo meta todo en la misma bolsa porque tengo amigos, amigazos son remiseros, verdaderos, profesionales, volantes, taxistas pero siempre hay uno, dos, tres estúpidos que le hacen daño al gremio la, eso es de celu, papá soy adicta a tu piel baby lo único que puedo ser es fiel cada beso te dejará hacer ver que como yo nadie te trata también